¿Qué es el trabajo de la comunidad? Es una buena onda que ponen en la atención al vecino, en los lugares donde a cada uno nos toca desempeñar funciones. Acá veo trabajadores de distintas áreas que todos estamos desempeñando funciones en distintos lugares, pero todos en contacto con los vecinos. No abandonemos esto, agradecer al municipio que tenga esta relevancia sobre seguir apostando a esto que tiene que ver con la capacitación, el desarrollo humano y el desarrollo del mejor recurso que tiene el municipio, que son los trabajadores. Así que muchas gracias, muchas gracias a las autoridades y a cada uno de nuestros compañeros. Felicitaciones, gracias. Acá veo trabajadores de distintas áreas que todos estamos desempeñando funciones en distintos lugares, pero todos en contacto con los vecinos. Y eso para nosotros es fundamental. Quiero agradecerles el compromiso, como lo redoblan día a día, no solamente en el trabajo, sino también en la capacitación. Es muy importante que estemos a la altura de las circunstancias y que día a día vayamos capacitándonos, vayamos creciendo para brindar un mejor servicio a los vecinos. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos.